Aquí estamos detrás de la catedral de la ciudad de Cumaná, donde estamos viendo esta inmensa cantidad de escombros. Aquí se cayó una mata hace como 7, 8 meses, no la recogieron y de allí es que trae todos estos escombros que estamos viendo. Empezaron a traer de a poquito y a poquito y ya se ha hecho una montaña de escombros y la gente por aquí está pidiendo con urgencia que le quiten todos esos escombros y que siembren esta pequeña plaza que está aquí detrás de la catedral de la ciudad de Cumaná. Reporto por ustedes, José Pérez.